México, la fosa clandestina, el terror y nuestras desapariciones forzadas. Hablar de las desapariciones forzadas en México es abordar un tema que contempla factores como la grave crisis de descomposición social en el país, el fracaso del modelo económico neoliberal, el cual no pudo mantener en alcanzar niveles de vida y empleo dignos, pero sí de un voraz despojo, un estado autoritario que utilizó sus fuerzas judiciales como un brazo armado, actuando de la misma forma que los grupos criminales a los que desea combatir, esto es en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la impunidad y la corrupción. De igual forma, el paso de esos militares entrenados por el estado a grupos del crimen organizado, elevando los índices de violencia para posteriormente establecer estructuras más complejas de narcoestado y narcocapitalismo, dejando de manifiesto la ineficacia e indiferencia institucional, la cual invisibilizó sistemáticamente sus políticas fallidas para no combatir el trasfondo económico, político o social de estas problemáticas, y únicamente maquilló cifras y discursos oficiales e institucionales. Al inicio de 2019, México registra 40.180 personas desaparecidas. En este video, se abarcarán una dimensión y dos espacios de esta crisis, los cuales consideramos clave en el panorama. Primero, el Estado mexicano y el uso sistemático de la fuerza para coaccionar a diferentes grupos políticos, étnicos, sociales, sindicatos, maestros, médicos, campesinos y opositores al régimen. Con ello, la falta de asumir la responsabilidad de sus secretarías de seguridad en estas desapariciones y las graves violaciones en materia de derechos humanos llevadas a cabo, latus sensu por la mayoría y atrevidamente por todas las organizaciones de las Fuerzas Armadas de México, Marina, Ejército, Fuerzas Federales, Estatales, Municipales, entre otras, según lo denunciado por organizaciones como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México e inclusive por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Segundo, a tesis personal, la correlación directa en la que el Estado ayudó y se benefició de la forma en que las organizaciones criminales se agruparon, definiendo ambos sus intereses, el Estado desde la supuesta legalidad y el narco desde lo asquerosamente rentable y monopólico que fue y es el paso de estupefacientes a Estados Unidos, los cuales fungieron como una verdadera herramienta de terror, acrecentando la descomposición social y llevando a cifras de un país en guerra a la población civil en México. Así, podríamos enumerar un sinfín de situaciones que nos ayuden a comprender nuestra situación actual, sin embargo, el problema es más complejo que unas líneas y otras pocas afirmaciones vagas, por lo que en este video difícilmente propondremos una solución a esta crisis, pero sí abordaremos con un deber ético las cifras de la barbarie, el perjuicio de las familias que buscan a sus familias en el país de las 2.000 fosas clandestinas, el colapso institucional ejemplificado en Guadalajara y sus camiones de morgues itinerantes estatales. E irónicamente, para rematar la tragedia, las soluciones pobres como la...